Francis B el jefe de los controles nunca en baja y a mi me toca la high hoy no sale mami dando un humo pito a pito así que ponte ready para que el coro te de bonito porque esta noche hay rumba rumba sin parar y si no paramos es porque te voy a dar pam pam esta noche hay rumba 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 sin parar esta noche hay rumba 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 sin parar vamos a cambiar el piquete este para que la mami chula le llegue esta noche hay rumba 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 sin parar esta noche hay rumba 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 hoy no sale checa pa ponernos rulay no le pare a los moni ma que el lobo el sillo hay al que se ponga palomo se le mienta a su mai nunca nunca en baja y a mi me toca la high nunca nunca en baja y a mi me toca la high hoy no sale bebe como rico sea lo que sea trae lo que nos firmos a pico Disculpame si lo estoy sofocando a toito, que tengo en los bolsillos, bucho, como Kiko. Mañana no se pero ahí me sale de esa gata me. Tengo el demasiado cuarto pa' burlarme. Los haters sofocan, pero a mi banda hay que dame. Aunque mañana no tenga yo ni pa' desayunarme. Vamos a desacatarnos con la mami chula pa' que vean qué es lo que es. Me sale de esa gata me, me sale de esa gata me, me sale de esa gata me. Me sale de esa gata me, me sale de esa gata me, me sale de esa gata me. Hoy no sale y llega pa' ponernos rulaí. No le pare a lo money, ma' que en los bolsillos hay. Al que se ponga palomo se le mienta su maí. Nunca, nunca en baja y a mi me toca la high. Hoy no sale y llega pa' ponernos rulaí. No le pare a lo money, ma' que en los bolsillos hay. Al que se ponga palomo se le mienta su maí. Nunca, nunca en baja y a mi me toca la high. Nunca, nunca en Baja y a mi me toca la high El Tremendo y el Bory Baina Dura Francis B el jefe de los controles We make the difference Brian Traverso Garibaldi Osea Fermi Marshall Lion Family Newton Photograph El emperador del rap El Tremendo y el Bory Haciendo la diferencia We make the difference